Estamos con Raúl Santiago Campión, que es profesor titular de didáctica de la Universidad Internacional de La Rioja. Te vamos a hacer tres breves preguntas. ¿Por qué ha llegado el tiempo de los dispositivos unipersonales de identificar perfectamente a cada miembro de la comunidad educativa para facilitarle los recursos que necesita? Que han llegado porque la sociedad quiere que haya llegado y efectivamente no tenemos más que ver las estadísticas sobre ventas de equipos portátiles, equipos de sobremesa y la influencia de las tendencias que están teniendo los equipos móviles, los dispositivos móviles, bien sean tabletas o bien sean teléfonos, con la irrupción que todo eso tiene en los jóvenes. Y entonces eso nos lleva inmediatamente a la conclusión de que ahora mismo es una tendencia irrefrenable, que está presente en la industria, que está presente en la empresa, que está presente en la educación y que de alguna manera desde los ámbitos educativos tenemos que hacerle frente o por lo menos contemplar qué aplicaciones y qué interés puede tener en nuestro ámbito. Y te vamos a hacer una doble pregunta y concluimos esta breve entrevista. Por una parte, ¿cuáles son las ventajas de una marca como Apple con su quizás amplio ecosistema de aplicaciones, su interés por educación y por la comunidad también docente y distente que ha reunido? Yo primero tengo que decir que yo no vendo Apple ni vendo Samsung ni nada, pero efectivamente, creo que soy un elemento objetivo en este sentido. Miquel, me alegra que me hagas esta pregunta porque además es una pregunta recurrente en todos los profesores. Bueno, yo creo que Apple ha estado volcado en el mercado educativo desde sus comienzos, desde su inicio. La marca de la manzana ha estado presente en el ámbito universitario, en el ámbito de los colegios, etc. Y con la erupción efectivamente de los dispositivos móviles, del sistema operativo iOS, como tú has mencionado, no se ha intentado comercializar nada más una tableta sin una serie de soluciones educativas. Entonces, detrás de Apple está todo el mercado de las aplicaciones educativas que están revisadas y catalogadas por Apple. Está todo el tema de la creación de contenidos a través de herramientas como iBooks Author, que veremos en la formación hoy. También en la creación y distribución de cursos con iTunes U y iTunes Course Manager, que viene a ser ahora mismo el repositorio de cursos más grande del mundo. Y luego, un aspecto ya técnico-instruccional, que tiene que ver con la solidez del sistema. Yo creo que una de las cosas que les preocupan a los profesores cuando incorporan las tecnologías en el aula es sentirse seguros de tal manera que las cosas, que el hardware y el software funcionen de una manera coherente. Y yo creo que su Apple lo ha conseguido. Frente a sistemas abiertos, que efectivamente tienen muchísimas ventajas también, pero no consiguen esa solidez y de alguna manera no transmiten esa seguridad al profesor. Yo hace poco acabo de publicar un artículo en la Revista Nacional de Pedagogía, en el que analizamos las ventajas que tiene la tableta para atender la diversidad en el aula. Y concluimos, no basándonos en nuestras experiencias, sino en otras experiencias también en Estados Unidos y en Europa, en que ahora mismo iOS es el ecosistema más seguro y más coherente en la educación. Lo cual lo quita para que mañana Windows, que tiene una cuota de mercado pobrísima ahora mismo, reaccione y efectivamente se ponga al nivel o más. Entonces, yo creo que los docentes lo que tenemos que estar es preparados y atentos a cuáles son las tendencias y cuál va a ser la mejor ahora mismo. Desde una administración educativa nosotros movemos bajo criterios de neutralidad tecnológica e incluso porque ya, como tú dices, lo demanda la sociedad, lo demanda la juventud, nuestro alumnado, sus familias, de traerle a ustedes sus propios dispositivos. Vamos a esperar, o sea, vamos a facilitar, digamos, contenidos educativos, contenidos de gestión en todo tipo de dispositivos. Pero, sin embargo, sí que hay quienes, aluden tú, que responderías a quienes desde el hardware y software libre, también del hardware, pues están diciendo, pero plataformas privativas, tipo Apple, bueno, pues quizás no deberían estar dentro de las recomendaciones. Aunque tengo perfectamente ese crédito de objetividad porque yo, al trabajar en una universidad pública, tengo el mismo. Es decir, yo no puedo imponer a mis alumnos que vayan con un teléfono y yo utilizo mucho el tema de la movilidad en mis clases en la universidad. Bueno, entonces yo creo que efectivamente ese crédito de objetividad hay que tenerlo presente. Hay que tener también en cuenta todas las personas que entienden que el hardware sobre tiene que ser libre. Pero para mí creo que hay un criterio más eficiente, un criterio más importante que es la eficiencia. Entonces yo creo que ahora mismo efectivamente el ecosistema Apple es el que nos consigue más eficiencia a la hora de establecer que las inversiones, aunque sean en un principio más caras y más cerradas, consigan mejor resultados educativos que es lo que perseguimos. Educación, justamente porque es un factor educativo, los periodos de aprendizaje, de formación, de manejo. Es decir, que un alumnado conozca, se mueva con mayor naturalidad, aunque son muy versátiles, son capaces de emigrar, pero los tiempos de formación también son aspectos que significan costes en la inversión educativa. Efectivamente. Tenemos que hablar de la formación del alumno, que como tú has dicho muy bien, no le cuesta absolutamente nada aprender a manejar un dispositivo y de la formación del docente, que esa es la que nos tiene que preocupar. No se va a poner nunca a la altura del alumno, pero sí la del profesor. Pues muchísimas gracias, Raúl. Ahora esperamos que esta formación que va a seguir un grupo de docentes, de prescriptores aquí en Bilbao. Estamos en un centro de formación, en el centro de Bilbao, que sea de máximo interés. Muchas gracias, Miquel. Gracias, Miquel.